Y este es el palito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero ella no sabe que lo tengo nuevecito Mi novia me dice que se me secó el palito Pero ella no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, con flores por donde quiera Palito de Guayacán, con flores por donde quiera Pero es que ella no sabe que lo tengo en primavera Pero es que ella no sabe que lo tengo en primavera ¡Rico! ¡Venero! Mi novia me dice que se me secó el palito Pero ella no sabe que lo tengo nuevecito Pero ella no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, con flores por donde quiera Palito de Guayacán, con flores por donde quiera Pero es que ella no sabe que lo tengo en primavera Pero es que ella no sabe que lo tengo en primavera Y palito de Guayacán, qué bonito Chiquitito de Guayacán, mi palito Palo, 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 palo ¡Quiero! 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 Esto va a machar de aquí El pie es pesado, el pie es pesado Sopa Mira mi palito, mira que bonito Chiqui chiquitito Mira mi palito Palo, 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 pal Pero chiquitito, esta es más bonito, mira mi palito, ese es el palito, mira mi palito.